El ejercicio de brazo favorito de Hugh Jackman para Deadpool 3 el actor se está poniendo en forma para volver a ser Wolverine y tiene un entrenamiento clásico y eficiente. Hook Jackman es el actor que ha interpretado a un superhéroe durante más años. Su papel como Wolverine lo llevó a llevarse un récord Guinness, grandes éxitos y a ganarse a los fanáticos de los cómics y la acción. Pero Jackman sabía que nada dura para siempre y, después de protagonizar la película Logan, con un Wolverine más mayor y más traumatizado, reveló que iba a retirarse del personaje. La noticia fue una sorpresa para todos, pero fue especialmente dura para Ryan Reynolds, quien tenía el sueño de hacer una película en la que Deadpool y el mutante con garras de adamantio aparecieran juntos. Por un tiempo parecía que eso no iba a suceder nunca, pero Deadpool 3 fue confirmada y, después de muchas negociaciones y peticiones, Hugh Jackman finalmente aceptó volver. Volver a ser Wolverine significaba que el actor nominado al Oscar tenía que volver a entrenar tan duro como antes, para ganar el volumen y la definición que caracterizan al personaje en los cómics y en las películas. Este es el ejercicio favorito de Hugh Jackman para entrenar sus bíceps para Deadpool 3. Para realizar el curl de bíceps como lo hace Hugh Jackman, debes sentarte en un banco, colocar la espalda recta y abrir ligeramente los pies para tener un buen balance. Tomas una mancuerna con el brazo y comienzas con el brazo a un lado del cuerpo y las palmas hacia adentro, después haces el movimiento de Kerl al subir, acercando el paso al pecho y con las palmas de las manos viendo hacia ti. Es importante mantener el core activado, la espalda recta y la mirada al frente, usando únicamente los bíceps para realizar el movimiento, después de terminar las repeticiones con un brazo. Haces lo mismo con el siguiente. ¡Gracias!